A hora temprana, los italianos abandonan sus actividades y a modo de aperitivo van afilando la garganta para entrar en clima. Italia está en la cancha y así la reciben los tifosi. Hay más de 10.000 personas esta noche en el Estadio Olímpico de Roma para alentar a la escuadra absurra y ver el partido por las dos pantallas de televisión, ubicadas en las dos cabeceras de la cancha. ¡Archidario! 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 ¡Grande Roppi! ¡Grande! ¡Es un grande! ¡Es un gran! ¡Belísimo! ¡Está subiendo! ¡Magnífico! ¡Concha Italia! ¡Vivale! Y a medida que avanzó el partido, cada vez mayor cantidad de gente llegó al Estadio Olímpico de Roma, son más de 25.000 personas las que terminaron coreando el nombre de la selección. ¡Grande Italia! ¡Roberto Baggio! ¡Fenomenale! ¡Grandísima Italia! ¡Única! ¡Única! En auto, en moto o a pie, cada tifosi sale a expresar su euforia. Es que como en el 82, de menor a mayor, esta selección le fue despertando la ilusión a 56 millones de italianos.